Televidentes y seguidores del CNS Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 3 de julio entra en vigencia el pico y género de la siguiente manera. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde salen los hombres, mientras que de la 1 de la tarde a 9 de la noche lo harán las mujeres. Este fin de semana entrará en vigencia el toque de queda nocturno transitorio. Esta medida regirá el sábado y domingo a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Durante este periodo el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido y el único servicio a domicilio autorizado es el de las droguerías. Hoy se posesionó Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, tras ser designado por el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria luego de recibirse oficialmente la notificación de la suspensión provisional de la rectora saliente Darlene Francisca Guevara Gómez. El senador Didier Lobo habló con el canal CNC Valledupar sobre el proyecto de ley fuero de paternidad impulsado por él. Este es un proyecto que había tenido un intento muchos años atrás cuando estuvo hoy el senador Félix Valera, pero que no tuvo eco en su momento ni tuvo ambiente en el Congreso de la República. Este proyecto busca que se prohíba el despido al trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo. En la madrugada de hoy, una ambulancia del Hospital de Codasi transportó a 12 personas con destino a Valledupar. En el vehículo se movilizaban 5 pacientes y 5 acompañantes, más el conductor y una enfermera, violando de esta manera todos los protocolos de bioseguridad implementados en la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. A partir de hoy viernes, inicia asamblea permanente en el Hospital Rosario Marejo de López de Valledupar debido al adeudamiento de 11 meses de salario. Manifiestan que a partir de mañana sábado se da el cese de actividades desde las 7 de la mañana. Por su parte, el día de hoy, en medio de la asamblea y protesta pacífica, las directivas del hospital llamaron a la policía para control de orden público. Hoy es el segundo día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional para reactivar la economía en medio de la pandemia. En esta jornada, las promociones al descuento del impuesto al valor agregado funcionarán de manera virtual para los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. La Secretaría de Salud Municipal y la Oficina de Gestión Social adelantaron caracterización de la población en condición de calle. Como resultado de estas acciones, lograron la restauración de los derechos de un adulto mayor identificado como Gabriel Pérez Almanza, de 64 años, y lo retornaron al seno de su familia en el municipio del Copey. Delincuentes encapuchados balearon al trabajador de la finca del ganadero de La Paz, César Luciano Mejía, en retaliación por el no pago de una extorsión. El herido, identificado como Manuel Martínez Acuña, permanece en una clínica de Valledupar tras ser intervenido quirúrgicamente. En delicado estado de salud, se encuentra José Gregorio Hernández, campesino de San José de Oriente, quien fue atacado por abejas africanizadas en zona rural del municipio de Becerril. A raíz de una denuncia de la comunidad, Corpo César impuso medida preventiva y suspendió actividades en una de las explotaciones en el río La Mula, en Tiriguaná. La Caja de Compensación Familiar del César, CONFA César, premiará la imaginación, creatividad y talento de jóvenes y niños de la región a través del concurso de cuentos mariposas de Gabo. Esta iniciativa departamental es una oportunidad para que los amantes del mundo de las letras afiliados a CONFA César puedan presentar su talento en la producción de textos literarios narrativos.